Vox y otras organizaciones de derecha en el mundo han aprendido a aprovechar una debilidad o una puerta que dejan las redes sociales, que es que al diseñar tweets que tienen tantas reacciones pues se ayuda, se ayuda a que se haga totalmente viral. Esto ya se había descubierto en algunos casos con Bolsonaro, en Trump sobre todo y les recomendamos este artículo de ElDiario.es que dice ¿Por qué criticar directamente a Vox en redes sociales en realidad le beneficia? Y aquí hacen un recuento donde explican cómo Vox, al igual que Donald Trump, pues utilizan ciertas técnicas para hackear el discurso político, así le denominan ellos, pero en resumen, ¿de qué se trata? Generar contenidos muy emocionales, aquí lo explica Marielus Congosto, que promueven reacciones emocionales, hace que los filtros de las redes sociales o los famosos algoritmos, que estos filtros vayan destacando el contenido cada vez más, cada vez más. Y las personas cercanas a ti en tu timeline vean el tweet por el cual te estás indignando, como en este caso, los tuve miles y miles de tweets citados, se dan cuenta, son más tweets citados que los retweets y que los me gusta. ¿Por qué? Porque la intención era que se generaran este tipo de opiniones. Hay que entender que, si bien, por supuesto que es muy indignante lo que están escribiendo, Vox lo que busca es que esto ocurra. Aquí vemos las reacciones, aquí vemos este antecedente, y pues bueno, era una pequeña aportación para decirles que lo que busca Vox con este tipo de mensajes es que reaccionemos y los ayudemos a difundir lamentablemente. Gracias.